Entonces, él escribió una profecía donde dice que al final de los tiempos Yahweh iba a poner a Israel como una taza, como una copa de tembladero para todas las naciones, todas. O sea que todo lo que pasa en Israel, esa nación tan pequeñita, va a afectar a todo el mundo. Y si nosotros miramos geográficamente, Israel literalmente está como en el centro del mundo. O sea, es el centro del mundo geográficamente y el centro del mundo en todo lo que pueda suceder porque afecta de una u otra manera, afectará a las naciones. Bueno, entonces, ¿ya nadie tiene algo más que compartir? Bueno, primeramente, le damos la gracia a nuestro Padre Celestial. No, no, no. Ok, bueno. Sí, Mary, ¿no? Ya de mal momento ya compartió también su testimonio. Bueno, sabemos que estamos viviendo en los tiempos finales, sí. Eso nadie puede dudar. Puede ver las noticias de la tradición, puede mirar lo que está sucediendo afuera, en las calles, en las naciones. Vemos cómo todo apunta a una dirección. Aún el tiempo, las condiciones del tiempo nos indican que algo anda extremadamente mal. Todo está mal. Todo está de pieza a cabeza. Y sabemos que Yeshua lo dijo. Yeshua siempre dijo que todas estas cosas sucederían cuando Él estuviera próximo a su regreso. Y yo quiero compartir hoy por un momento acerca de eso mismo, de ese tema, el regreso de Yeshua. Sabemos que el regreso de Yeshua va a ser, sin lugar a dudas, va a ser el día más espectacular de la historia de la humanidad que nosotros jamás pudiéramos imaginar. El regreso de Yeshua va a ser el día más espectacular de la humanidad que nosotros jamás pudiéramos imaginar. Ese suceso, ese evento tan glorioso, y especialmente para nosotros, porque dependiendo del lugar donde nos encontremos, cuando ese día, cuando ese día venga y viene pronto, entonces, y nosotros, pues sabemos en qué lugar donde estamos, ¿verdad?, en qué lugar estamos, ¿sí? Entonces, yo quiero, vamos al libro de los hechos, quiero leer una escritura en el libro de los hechos. 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 Aquí yo traje unos... No, después lo reparto. No, es que tenía esas hojitas de shalom. Si quieres, pues, solamente traje unas cuantas, pero ahorita les voy a llevar unas copias para que cada uno coja una. Sí, pues sí, reparta ahí con los cinco o las que hay así, para que sepan lo que es la palabra Shalom, el significado de la palabra Shalom, lo que significa, ¿sí? Sí, vamos al libro de los Hechos, vamos al primer capítulo, vamos a leer dos escrituras ahí, Hechos 2, Hechos capítulo 1, y leemos, vamos a leer la escritura número 9 y número 10, Hechos capítulo 9, capítulo 1, versos 9 y 10, y estas palabras suceden cuando ya nuestro Mashiach Yahshua ya está para regresar con el Padre a los Shamaim, a los cielos, ¿sí? Y él les dice, y mientras ellos se están mirando, lo están mirando, los discípulos se están mirando, dicen que se aparecieron dos hombres con vestiduras blancas, y sabemos que estos dos hombres tienen escenas, ¿verdad? Sabemos que eran dos mensajeros de Yahweh, eran dos años de que bajaron, y le dicen lo siguiente, le dicen, después de decir esto, y mientras ellos lo miraban, o sea, los discípulos miraban a Yahshua, mientras él ascendía al Padre, dice, lo elevaron, y una nube lo recibió ocultándolo de su vista, y mientras ellos, o sea, los discípulos miraban fijamente al cielo, a medida que él se alejaba, o sea, que Yahshua se alejaba, sucedió que dos hombres vestidos de blanco se presentaron junto a ellos, y les dijeron, hombres galileos, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Yahshua, que ha sido llevado de ustedes arriba, al cielo, dice, vendrá de la misma manera como lo han visto ir al cielo, o sea, que los ángeles le confirmaron a los discípulos de que Yahshua regresaría a los cielos con el Padre, pero que en algún tiempo determinado, él regresaría nuevamente a la tierra con ellos. Padre, yo te ruego por esta hora que tú pongas palabras en mis labios, Padre, pases un cabrón encendido y que hable solamente tu verdad, tu palabra. Padre, abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones para poder recibir esta palabra con más sedumbre. Y en el nombre de Yahshua yo te agradezco, Padre, por esta oportunidad que tú me has dado, de poder estar aquí, enfrente de este amado remanente, que está escuchando hoy tu palabra. Yo te pido, Padre, que seamos bendecidos por esta misma palabra y que nuestros corazones sean fortalecidos y nuestros corazones sean, Padre Santo, siempre llenos de esperanza, porque sabemos que nuestra redención pronto se acerca. En el nombre de Yahshua te damos toda gratitud, toda extracción, Padre, toda honra y todo honor. Y bendecimos tu nombre, Abba Kadoch. Maru Hashem, bendito sea tu nombre. ¿Me permite un segundo? Sí, sí. Bueno, así que pueden tomar sus asientos. Aleluya. Bueno, hoy vamos a hablar por un momento acerca del retorno o del regreso de Yahshua, nuestro Mashiach. Sabemos que ese va a ser el día más importante para nosotros, los que hemos aquí estado, ¿verdad? En los caminos sirviéndole, perseverando, haciendo su voluntad, guardando su mandamiento, ¿sí? Y yo recuerdo que cuando nosotros militamos en la religión, ¿no? Estábamos, éramos soldados en la religión y militamos. Realmente nosotros desconocíamos cuáles eran realmente las celdas antiguas de las que la palabra nos habla, ¿verdad? Por ejemplo, el libro de Jeremías, el capítulo 6, nos dice, Yahweh hablando, dice, párense por los caminos. Y vemos, y da a entender de que hay varios caminos, ¿sí? Pero después viene Yahweh y dice, pero hay un camino, ¿sí? Y ese es el camino en el que yo les digo a ustedes que ustedes deben andar. Hay muchos caminos en esta vida, hay muchas religiones, hay muchas creencias, ¿sí? Que nos llevan por diferentes caminos y pensamos que son los caminos correctos. Porque suenan bonitos, suenan bien, usan la Biblia y claro. Pero realmente lo que nos enseña la Torah es que hay un camino y ese camino se llama las sendas antiguas. Porque ese es el camino que Yahweh ha escogido para su pueblo. Dice, y anden por él. ¿Para qué? Para que haya el shalom, para que haya tranquilidad, para que haya un reposo, para vuestras amas, dice la palabra. Y ese es el camino eterno que nosotros estamos ahora caminando. Y algo que sucedió cuando nosotros vinimos a las sendas antiguas fue que nuestra fe, nuestra emuná, ya llegó a otro nivel. Porque cuando estábamos en la religión hablábamos de fe, ¿sí? De fe. De fe, fe. Pero realmente no entendíamos ese concepto de la fe hasta que en las sendas antiguas aprendimos que la palabra fe no es la palabra correcta para andar en los caminos del Padre. Sabemos que la palabra es emuná. Y la emuná contiene tres ingredientes que es creer, obedecer y confiar, ¿sí? Nosotros creemos porque dice que Yahshua, ¿verdad? Él es la verdad absoluta, ¿sí? Nosotros obedecemos porque esa es la palabra del Padre que Él nos dio para que nosotros la usamos como nuestro guía mientras caminamos por esta tierra, ¿sí? Y dice que también tenemos que confiar y confiamos en la palabra. Si yo oigo una pregunta, bueno, porque la Amadita está sentada en esa silla, ¿verdad? Cuando ella se sentó en esa silla, ella estaba más que segura que esa silla no se iba a romper. ¿Sienta, Amadita? Claro. ¿Verdad? Usted tenía en la... La confianza. Usted tenía esa confianza que esa silla no se iba a romper cuando usted sentara. ¿Cuánto más nos dice la palabra que nosotros tenemos que confiar en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Entonces, vemos, amados hermanos, que ahora nuestros ojos, caminando en los caminos de las celdas antiguas, ahora nuestros ojos están puestos en ¿qué? Están puestos en Yahshua, quien es nuestro Redentor, quien es nuestro Salvador, ¿sí? Yahshua es el camino, es la verdad y es la vida. La única verdad absoluta que tenemos debajo del sol se llama ¿cómo? Se llama Yahshua Hamashia. Y es lindo porque cuando Yahshua, antes de partir al cielo, él nos dejó una palabra, él nos dio una promesa y esa promesa fue que él pronto regresaría. Y cuando nosotros pensamos pronto, ¿verdad? Y hace dos mil años que él nos dio esa palabra de que él regresaría por su pueblo, por su iglesia, ¿sí? Entonces, más dicho, no iglesia, sino por su congregación. Aunque sabemos que la palabra iglesia también significa un grupo que se congrega, una congregación, ¿no? Sabemos que él nos dio esa promesa de que él iba a volver. Y ahora, ¿cuánto más nosotros nos agarramos de esa promesa viendo el tiempo que estamos viviendo, viendo las circunstancias y todo lo que se nos adecina? ¿Cuánto más nosotros necesitamos agarrarnos a esa palabra, a esa promesa de que él pronto volvería? Si nosotros miramos en Mateo, Mateo, capítulo 15, versículo 24, Yahshua dijo que cuando él volviera a la tierra, que cuando él volviera a buscar a su pueblo, él iba a volver a ¿quién? A buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice, ¿verdad? Aquí en Mateo 15, 24, dice, respondiendo, Dios, Yahshua dijo, a mí no me han enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y así aquí había un pequeño rebaño de esas ovejas que un día estuvimos perdidas en la religión, estuvimos perdidos en el mundo, en la ignorancia, en la incredulidad, ¿sí? Pero que hoy agradecimiento alaba, ¿verdad? Que él puso en nuestros corazones, él abrió nuestros corazones para que un día nosotros pudiéramos recibir esta palabra de vida, ¿sí? Que hoy nos tiene aquí reunidos porque de otra manera no hubiésemos estado aquí reunidos. Entonces vemos que antes de partir de Yahshua, ¿verdad? Él nos dio instrucciones, porque él no nos dejó así en el limbo, él nos dijo, no, yo vengo y allá ustedes, en lo que yo vengo, ustedes, no. Él nos dio instrucciones y él nos dijo, ¿qué, qué? Él nos dijo que nosotros estuviéramos, ¿qué? Apercibidos, que nosotros estuviéramos, ¿qué? Preparados, que nosotros estuviéramos alerta, atentos. ¿Por qué? Porque él dice, porque nadie sabe cuándo él iba a regresar, sí. Como la hora de la noche. Sí. Pero hoy en día, y vamos a ver más adelante, cómo ahora nosotros sí tenemos una idea de cuándo él viene. Pero el punto es que, mientras nosotros, ¿verdad?, aguardamos, él dice que nos mantengamos, ¿qué? En clamor. Porque nos mantengamos, ¿qué? Todo el tiempo vigilando. Vigilando, ¿por qué? Porque los tiempos son malos. Nosotros tenemos un enemigo que él es muy astuto. Él es un, él es, él es el artífice, lo llaman el artífice del engaño, porque él sabe cómo engañarnos. Aún, aún a los escogidos, fácilmente podemos ser engañados por toda esta situación, ¿verdad?, que está pasando. Pero él nos dijo bien claro que nos mantuviéramos en clamor y velando, porque no sabíamos a qué hora él iba a regresar, sí. Y en relación a esta espera, porque todos esperamos de la misma manera, todos tenemos el mismo lapso de tiempo, sí. Nadie tiene más tiempo que nadie. Todos tenemos el mismo tiempo. Los días son iguales, las semanas son iguales, los meses son iguales. El tiempo para nosotros no cambia. Y para mí, personalmente, desde que yo vine, ¿verdad?, a las sendas antiguas, y vine a las raíces sebrían de Alemonado, para mí, esta espera, cada día en mi vida, ¿sí? Hay dos cosas que yo siempre tengo en mi mente y en mi corazón. Porque yo sé, yo sé cómo el enemigo opera, yo sé cómo el enemigo trabaja, yo sé lo astuto que es el enemigo para poder engañarnos, ¿sí? Y hay dos cosas que yo siempre guardo en mi mente y en mi corazón. Y lo primero que yo hago cada día es procurar hacer la voluntad perfecta de mi padre. Porque yo le digo, está la voluntad perfecta de mi padre, pero también hay otra voluntad que muchas veces nosotros ignoramos, se llama la voluntad permisible. Que es cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, y pensamos que estamos bien, o que podemos hacer las cosas bien, sin la guía y la dirección del padre. Y ahí es donde nosotros venimos, ¿cómo dice por ahí? Nos estrellamos. Y le embarramos, nos estrellamos. Nosotros, bajo ningún concepto, podemos movernos en la voluntad permisible del padre. Primeramente, porque la voluntad permisible, ahí no hay garantías de nada. Ahí no hay promesa, hay no hay bendición. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo algo sagrado que el padre nos mandó a hacer y que no estamos obedeciendo. Estamos en desobediencia. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad perfecta de Yahweh, nosotros sí podemos reclamar, sí tenemos que reclamar. Podemos decirle al padre, pero padre, yo te estoy sirviendo, ayúdame, guíame, dirime, lo que sea. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones bien difíciles, bien adversas? ¿Y a quién vamos a ir? No hay nadie. Solamente va a nuestras rodillas y decirle, padre, aquí estoy, necesito tu ayuda. Yo soy tu siervo, yo estoy caminando en tus mandamientos, yo estoy guardando tus preceptos y estatutos y yo, en lo mejor que yo pueda de mi vida, yo te estoy sirviendo lo mejor que yo puedo, sí. Y uno tiene garantías de que el padre sí nos puede ayudar, sí, nos puede dar la mano cuando más lo necesitamos, sí. Aunque recordemos que el padre es bondadoso, sí, el padre es su rajamín, él también, nos ayuda, pero no es como cuando verdaderamente nosotros hacemos esa voluntad perfecta, sí. Y otra cosa es que yo siempre espero con temor y temblor, porque eso es algo que me va a ayudar a mí a mantenerme en el camino. Dice la Escritura que nosotros tenemos que guardar esta salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque haciendo eso vamos a estar seguros que nos vamos a atañar. Estamos seguros que vamos a estar, aunque vengan pruebas, situaciones difíciles, pase lo que pase en nuestra vida, sabemos que eso nos va a aguantar en el camino. Y el padre, él nos va a socorrer cuando él tenga que hacerlo. si nosotros leemos, ¿verdad? Leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo de Escritura número 12, dice, dice, aquí se requiere 14, 12, Apocalipsis 14, 12, dice, aquí se requiere la perseverancia de los kaboshim, o sea, de los santos, de los apartados, dice, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y la emuná de Yeshua. Y es interesante que diga que tenemos la emuná de Yeshua, porque esa es la emuná que nos guía a la salvación. Porque fe tiene cualquiera. Yo, yo creo en esto, pero es que yo sí. Hay muchas clases de fe, pero la emuná que habla la Escritura dice la emuná de Yeshua. Que esa es la emuná que mueve montañas, esa es la emuná que nos mantiene firmes a nosotros en este camino. También, dice en Hebreos 12, en el libro de Hebreos 12 y la Escritura número 2, ¿verdad? Nos dice que nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en quién? En Yeshua. Porque Yeshua es, Él es el autor y consumador de nuestra emuná. O sea, nuestra mirada, no importa lo que pase, no podemos quitar la mirada de Yeshua. Y un ejemplo muy, muy, que tenemos muy a la mano es cuando ellos cruzaron una noche cruzando el mar de Galilea y los cogió una tormenta. Y dice que venía Yeshua, ¿verdad? Caminando por las aguas y Pedro, cuando lo vieron se asustaron, pensaron que él era un fantasma. ¿Sí? Y cuando se nos des cuenta, Pedro le dice, Señor, ¿eres tú? ¿A dónde eres tú? Sí. Y le dice, ven, sal fuera. Ok. Él dice, manda que yo ande a ti y yo voy. Y dice que Pedro salió de la barca y aunque fueron dos o tres pasitos, ¿sí? Y Pedro no se hundió mientras él no quitó la mirada de Yeshua. Tan pronto él quitó la mirada y puso la mirada en el agua, no sé qué pasaría en su mente en ese momento. La cuestión fue que él empezó a hundirse y él sintió que se sumergía bajo las aguas. ¿Y sabes qué? Y dice, Adol, sálvame que me ahogo. ¿Ah? Y Yeshua lo reprendió. Le dijo, hombre de poca fe. Sí. Cuando quitamos la mirada de Yeshua, estas son las cosas que pasan. Nos hundimos. A veces los problemas, las situaciones, lo que esté pasando en nuestra vida nos ahoga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quitamos la mirada de aquel que está en control de nuestra situación. Y le ponemos más, le ponemos más, como se dice, atención a ese problema que tenemos que al que nos puede resolver el problema. Por eso que aquí la palabra dice que tenemos que tener la monad de Yeshua. Porque esa monad nunca nos falla. Aunque parezca que sí, esa monad nunca nos va a fallar. Entonces, tenemos que tener siempre en nuestra mente, ¿verdad? Acerca de eso, de nosotros guardar primeramente nuestra salvación con temor y temblor. Porque eso es lo que nos va a llevar a través de todas estas situaciones. Y por supuesto, mantenernos en la voluntad perfecta. la voluntad permisible no nos lleva a ningún sitio. Y tristemente, muchas personas se mueven en esa voluntad permisible. Piensan que podemos hacer estas cosas, hacer esto, hacer aquello. Y nos olvidamos de que es como romper las reglas, ¿sí? Cuando a uno se le da un set de reglas y dicen, si tú haces esto, esto te pasa. Si tú haces esto, estas son las consecuencias. Entonces, vemos que la voluntad perfecta de Yahweh, los mandamientos de Yahweh, la emunidad de Yeshua, esas son reglas que nos ha dado. ¿Para qué? Para que después nosotros no nos metamos en problemas. Para que la cosa nos vaya súper bien. Aleluya. Entonces, cuando seguimos aquí hablando acerca de la ría de Mashiach, qué importancia tiene para nosotros. Nosotros sabemos que el regreso del Mashiach está cerca porque él lo prometió y sabemos que Yahshua es la verdad absoluta y él no puede mentir. ¿Sí? Él le prometió a sus discípulos antes de dejarlo, él les dijo para consolarlos porque yo me imagino que en ese momento cuando él les dijo que ya era el tiempo de regresar al mal, me imagino el desconsuelo que había en los corazones de estos, de estos doce hombres que estuvieron con él hasta el final de su ministerio, ¿no? Y él para poder consolarlos, para dejarles algo que los animara mientras él regresara en Juan 14 de la escritura 1 a 3, de verdad, los textos 1 a 3, Yahshua les dijo estas palabras, Yahshua les dice no se turbe vuestro corazón, dice confiar en Yahweh y confíen también en mí, dice en la casa de mi padre hay muchas habitaciones, dice y si así no fuera se lo hubiera dicho, así que voy a preparar un lugar para ustedes, cuando vaya y les prepare un lugar vendré otra vez y lo recibiré conmigo para que donde yo esté ustedes también estén. Y yo recuerdo cuando estudiamos allá, contamos de la religión y escuchamos esta escritura, ¿verdad? Nosotros siempre pensábamos, ¿no? Y ese yo creo que es el pensamiento todavía hoy en día de muchas personas, ¿no? Que cuando Yahshua dijo estas palabras, lo que venía a la mente era que también un día nos vamos a ir al cielo con el Señor. ¿Cuántos creyeron en eso? ¿Cuántos creyeron que iban a ir al cielo cuando se murieran o cuando Él los llevaba? Y lejos, y lejos, ¿sí? Y yo les digo que lejos de la verdad están esas palabras. No entendieron. Los discípulos en ese momento, ellos no entendieron muchas cosas y esto fue una de las cosas que ellos no entendieron. Porque está escrito, ¿verdad? Yahshua lo dijo en Juan 3.13 que nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo es el que regresaba al cielo. El que bajó subió. Pero nadie más y no hay ninguna otra persona. También yo me recuerdo que en tiempos pasados nos decían que que Nob se fue al cielo, que Elías se fue al cielo, que Moshe lo traspuso y se lo llevó al cielo, pero Yahshua nos dice bien claro que nadie, ningún ser humano jamás en la historia desde que el mundo fue creado ha ido hacia el cielo. Eso es una falacia. Y sabemos que cuando Mashiach regrese él viene a la tierra y lo más interesante es que cuando él venga a la tierra él se va a quedar en la tierra. Aleluya. Ya él no vuelve más, él en el cielo no tiene más nada que hacer porque lo que a él le interesa por lo que él dio su sangre, por lo que él fue sacrificado va a estar aquí en la tierra no va a estar en el cielo porque Yahshua nunca dio su sangre por los ángeles que lo dio por nosotros. Entonces sabemos que cuando Yahshua regrese ya él vuelve para quedarse con nosotros ¿ok? Para siempre. Así que nosotros si pensamos que algún tiempo íbamos a ir al cielo íbamos a estar volando en unas nubes tocando un arpa tocando un arpa así que desentaquen la maleta porque ese avión todavía no lo ha construido ¿no? Aleluya. Aleluya. Yo sabemos que Mashiach ya viene pronto eso tenemos que tenerlo siempre en nuestra mente que él viene y eso sí. Pero no sabemos ¿verdad? No sabemos cuándo viene pero esto es lo que nosotros tenemos que tener siempre en nuestra mente que aunque el Mashiach no venga pronto aunque él viene pronto pero digamos que venga en un tiempo que nosotros esperamos que viene en ese tiempo y digamos que sucede algo y no tenemos la oportunidad de ver ese día de todas maneras no importa porque sea que durmamos o sea que estemos velando vamos a recibir lo mismo vamos a hacer vamos a hacer llevarnos con él vamos a ser transformados con él entonces no importa ahora claro cuánto yo desearía que el Padre me preserve hasta ese día cuánto quisiéramos estar presentes cuando el Señor cuando el Señor ese día va a ser un día espectacular yo me imagino que eso no eso va a ser algo que definitivamente sí y es interesante porque esa fue una pregunta que los discípulos le hicieron a Yeshua que cuando sería su regreso y Yeshua les dijo les dice a ustedes no se les ha concedido el ustedes saber los tiempos y las azones dice esto solo está en la potestad del Padre y aún el mismo Yeshua sabe cuando es su regreso pero si sabemos que Él nos ha dado señales nosotros sabemos más o menos cuando Él está próximo a llegar no podemos poner una fecha en el calendario decir tal día tal hora como como dijo este Señor Anducin usted lo oyó este Señor este Señor dio fecha Anducin sí pregúntele a la majita que dice que el 28 en el 2028 eso lo aseguró este Señor el doctor Anducin dice que para el 2028 ya como Él dice Jesucristo ya ha vuelto a la tierra así entonces imagínense cuando la misma palabra dice nadie puede nadie puede poner fecha a la venida porque nadie sabe dice en Marcos 13 32 dice pero acerca de ese día o de la hora nadie sabe ni siquiera los mensajeros en el cielo dice ni aún el hijo del hombre o sea que nadie nadie sabe cuando cuando vendrá nuestro Mashiach Marcos 13 32 lo dice bien claro dice pero acerca de ese día o de la hora dice nadie sabe ni siquiera los mensajeros en el cielo ni aún el hijo sino solamente el padre eso ese es algo que el padre se lo tiene reservado entonces nos preguntamos que significa esto para nosotros para todos que estamos aquí esto significa que siempre debemos estar preparados para su regreso y cuando digo siempre es cada día en esto no nos podemos coger vacaciones porque nuestro adversario él no coge vacaciones él anda 24 7 en el libro de Job en el primer capítulo del libro de Job hay creo que es el texto número 7 dice que Yahweh había hecho una reunión con sus hijos un día y de repente apareció también el adversario y cuál fue la pregunta que le hizo Yahweh le preguntó de dónde tú vienes qué tú estás haciendo y qué fue lo que le contestó el diablo le dijo yo ando por la tierra y estoy recorriendo la tierra estaba buscando a quién estaba buscando a quién devorar estaba buscando a quién destruir y sabemos que hoy en día más que más que ningún tiempo eso es lo que el enemigo está haciendo él está por ahí y él no está solo porque él tiene mucha ayuda que lo están ayudando también verdad a hacer daño en esta tierra sabemos verdad que nuestro adversario está buscando distraer al pueblo de Yahweh el 1-7 de Job dice acerca de esa reunión que tuvo donde se apareció el adversario y le preguntaron que por dónde andaba y él dijo bueno por lo menos a ver no me yo ando por la tierra mirando ahí pero sabemos que él no estaba paseando que él no estaba paseando ni estaba de vacaciones eso lo sabemos que él no estaba de vacaciones entonces sabemos que en este tiempo más que ningún tiempo sabemos que si hay algo que Hasatán está tratando de hacer con el pueblo de Yahweh es distraer quitarle la atención quitarle la mirada de Yahshua de los cielos pero no solamente eso también sabemos que el enemigo tiene a la humanidad todo el mundo está bajo el poder del maligno la palabra que usó la maísta no hace mucho que se llama estupor pues Hasatán tiene el mundo entero en un estupor como en una nube los tiene ciego los tiene sordo y la misma humanidad no puede entender que ya el regreso del Mashiach ya está a la puerta ya ya se puede sentir ya ya se puede sentir los malajín ya como que moviéndose para acá abajo la tecnología hoy en día es la que los enemigos y se dan cuenta de lo que está pasando de lo que eso hace parte de las armas del enemigo la estrategia hoy en día si nos fijamos bien hoy en día el enemigo está usando mucho la tecnología para distraer inclusive inclusive a los escogidos por los llamas también los tiene también por ahí medio confundidos medio enredados en segunda de corintios capítulo 4 leemos el verso 4 y dice lo siguiente dice pues dice pues el elogín de este mundo ha cegado el entendimiento segunda de corintios 4 4 nos dice nos dice chaul pablo nos dice que el elogín de este mundo que sabemos que es Hazatán dice ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor de la buena noticia gloriosa del Mashiach quien es la imagen del elogín viviente y vemos cuando nosotros salimos a la calle y tratamos de compartir la buena noticia vemos la reacción de la gente son más la gente que nos rechaza burla indiferente la gente que se burla gente que se pone violentos agresivos quieren hasta pegarle a uno y esa es la reacción porque porque Hazatán los tiene ellos envueltos en la nube en esa estupor que ellos no pueden ver ni pueden oír esta buena noticia del reino que es la palabra que le puede salvar su vida y eso cada día que pase va a ser peor cada día que pase se va a incrementar más la apatía y el odio hacia las cosas de Yahweh y sabemos que es el enemigo porque la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre nuestro adversario es un adversario que es invisible que no lo vemos pero si vemos vemos las cosas que nos puede hacer entonces sabemos que cuando aún mismo un familiar de nosotros nos insulte o nos falta el respeto o de plano nos rechazan como nos ha pasado que nos rechazan y hasta nos han marginado nosotros entendemos que no son ellos nosotros al contrario nosotros seguimos clamando más por ellos para que para que esa venda se les quite de los ojos para que esos oídos se destapen y puedan escuchar la buena noticia del reino que un día les puede salvar les puede salvar sus vidas así que no se enojen cuando algún familiar una persona querida o algo les diga cualquier cosa les falta el respeto piensen que hay que hay algo detrás de ellos que los impulsa a que tengan esa actitud común entonces uno no se es al contrario ahí es cuando uno más debe interceder por ellos porque sabemos que están bajo el poder del marino entonces es lo único que podemos hacer es clamar por ellos y que el agua tenga rajamín tenga bondad sobre ellos ¿sí? ¿sí? tal vez algunos se preguntan ¿verdad? viendo la situación que hay en el mundo este caos la situación tan tan deprimente que hay y todos los problemas que hay ¿verdad? la gente piensa que Yahshua que él tarda que porque él no viene y arregla este mundo arregla esta situación ¿sí? ¿cuántas veces decimos padre venga a tu reino ¿sí? que venga y arregle esta situación ¿sí? y yo les digo a los hermanos que Yahshua él es paciente porque si algo yo creo que hay en el corazón de Yahshua es que él regresa a la tierra por su pueblo eso yo sé pero Yahshua es paciente porque él conoce el corazón del padre él conoce los planes del padre ¿sí? y Yahshua se sujeta a la voluntad del padre pero él es paciente ¿sabes por qué? porque todavía el número de los que van a heredar el reino no está completo ¿sí? si nosotros leemos el libro de Pedro la segunda carta de Pedro en el capítulo 3 hay dos escrituras donde Pedro el 8 y el 9 la escritura número 8 y 9 segunda de Pedro 3, 8 y 9 el apóstol Pedro nos dice lo siguiente dice pero amados una cosa no pasen por alto que delante de Yahweh un día es como mil años y mil años como un día Yahweh no demora su promesa según lo que algunos consideran una demora más bien es paciente para con ustedes porque no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento y yo creo que nosotros podemos subrayar aquí tres palabritas donde dice que nadie se pierda y ahí está haciendo referencia a su pueblo a Efraín ¿sabes? recuerda cuando estábamos cantando hace un rato que mencionamos a Efraín varias veces Efraín pues aquí este que nadie se pierda está hablando de Efraín ese es su primogénito ese es su hijo amado que está todavía allá afuera en el mundo está haciendo y deshaciendo está viviendo vidas desaforadas viviendo vidas que que son pero que Yahweh sabe que son parte de su pueblo y nosotros somos Efraín igual que nosotros que cuando estábamos allá en el mundo en la religión estábamos haciendo en la bocachera en el vicio ¿sí? pero Yahweh sabía que nosotros éramos Efraín era cuestión de tiempo de que él nos trajera nos lavaran nos limpiara nos pusiera ropa blanca me tiró las limpias ¿sí? pues eso mismo está pasando ahora por eso es que por eso es que dice la palabra ¿verdad? que lo que algunos tienen por tardanza esa demora no es que no es que está tan es que todavía hay un grupo que tiene que ser recogido por eso dice dice él no quiere que nadie porque tiene que haber un número dice en Romanos capítulo 11 el verso 25 ahí Shaul habla de que hay que esperar de que un número se complete ¿sí? un número tiene que completarse o sea porque Yahweh sabe exactamente cuántos son los que van a entrar en el reino con él ¿sí? y hay un número sí ahí lo dice en Romanos 11 a 25 lo dice que hay un número que Yahweh tiene que completar por eso es que Joshua no ha venido ¿sí? y sabemos que mientras eso sucede mientras esperamos por ese número que se complete vamos a tener que pasar un tiempo tiempo muy difícil tiempo muy adverso porque Yahshua lo dijo que venía viene un tiempo como no ha habido otro tiempo en la historia Romanos 11 25 ¿sí? entonces nosotros estamos conscientes del tiempo que estamos viviendo y mientras esperamos por el resto de nuestros amaditos de esas ovejitas que se llaman Efraín que están perdidas nosotros vamos a tener que aprender a perseverar aprender a mantenerlos firmes a mantenernos unidos clamando Romanos 11 25 no no a ver si en Romanos 11 25 dice está hablando acerca de de cuando de cuando se completa el número porque está hablando recuerde que la palabra dice que un día judá judá ¿qué dice? ¿qué dice? a ver ¿qué dice? para que no sean sabios en su propia prudencia ¿qué dice? a ver ¿sí? ¿cómo hace? 11 25 Romanos 11 ¿sí? a ver ¿sí? a ver ¿qué dice? sí aquí dice miren dice acá le voy a leer Romanos 25 dice hermanos para que no sean sabios en su propio concepto no quiero que ignoren este misterio recuerden que un misterio es algo que está oculto eso nosotros todavía no tenemos ese privilegio de saber estas cosas dice que el endurecimiento dice que ha ocurrido allí Israel es parcial hasta que haya entrado el número pleno de los gentiles o sea hasta que Efraín sea recogido finalmente ¿sí? entonces Israel y Judá serán uno de dos ya no vamos ya no vamos a ser dos sino vamos a ser un solo un solo rebaño y un solo pastor ¿entendieron? aleluya bueno ahí vamos ¿sí? entonces sabemos que no es que Yahshua no quiera venir en medio de este mundo con este caos y esta situación que hay y especialmente sus ovejas en el peligro que nos encontramos porque nosotros estamos en peligro en acecho todo el tiempo nosotros somos presa fácil del enemigo lo que pasa es que el enemigo no nos toca porque él no tiene él no tiene esa potestad sobre nuestra vida pero sí él puede engañarnos y nos puede hacer tropezar y hasta puede hacer que desistamos de estar en estos caminos eso sí él lo puede hacer porque él tiene la habilidad de poder engañar y nosotros todavía tenemos un factor a su favor y es nuestra humanidad la debilidad de la carne y él toma ventaja de eso y por ahí es donde él nos da él nunca nos va a dar algo que él sabe que no nos va a dar pero lo que él sabe que nosotros somos débiles por ahí es donde él nos va a dar porque él sabe él ha hecho eso por los últimos seis mil años de la historia y él sabe que eso trabaja él sabe que eso trabaja eso pasó cuando en el libro de los números creo que el capítulo 25 creo cuando Israel estaba en los desiertos de Moab y estaban atrapando ¿sí? ¿qué pasó? ahí estaba Israel y Moab el rey de Moab estaba nervioso porque había escuchado que el pueblo de Israel estaba destruyendo a mundo y a mundo y se encontró a un falso profeta y ese falso profeta le dijo yo te puedo ayudar ¿sí? le dice pero tú no puedes pelear contra Israel de frente porque Israel te va a destruir como le ha hecho a todas las naciones y él le dijo pero yo tengo un plan ¿sí? y ahí es donde Hazatán entra en nación ¿sí? ¿y qué pasó? le dijo no tú no tienes que pelear con ellos para destruirlos solamente usa esta salva ¿y qué hizo? dice que el rey de Moab le mandó muchachas bien bonitas y seductoras y allá los puso allá y después le puso a comer de los sacrificados a los ídolos y los metió en las fiestas ¿y sabe qué pasó? ellos ignoraron la palabra de Moshe cuando Moshe le dijo no se junten con mujeres extranjeras no coman nada sacrificado a los ídolos manténganse en el camino en la Torah pero ellos pensaron en el desierto estamos en el desierto un brequecito no pasa nada no pasa nada no pasa nada fue que Yahweh se incendió en Ida dice que 24 mil fueron de un golpe de una sola 24 mil y el resto de Israel cuando vio eso dijo espérate que por ahí no es la cosa y frenó frenó la maldad y el pecado ¿sí? eso fue 24 mil son mucha gente ¿y quién es ese falso profeta? a ver si se acuerda ¿y quién es el rey ese malvado de Moshe? ¿se acuerda de ¿cuál fue el profeta falso ese que que la burra no quería ni caminar y el ángel se le apareció ¿qué se llamaba? la mujer la que le entró cogió una caña y le entró a la pobre y la burra le habló el burro le habló ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? dice que se frenó la locura del falso profeta él se llama creo que el rey de Moab era el profeta Balán y el rey el rey Balak y el falso profeta Balán los muchachos lo molestaban porque era calvo ¿sí era? los muchachos le reían después ahí llegó el calvo llegó el calvo y eso mismo pasa con nosotros el enemigo no puede luchar contra nosotros pero él tiene tácticas que él puede emplear donde él nos puede derrotar ¿sí? por eso por ahí sin disparar una sola bala él nos puede destruir ¿sí? porque eso le pasó a esos 24.000 que le hallaron postrados en el desierto eso fue exactamente lo que hizo este falso profeta que él dijo mira no tienes que pelear con ellos pero mándale las muchachitas mándale la comida mándale la música y entretenos allá que hagan fiesta y se gocen y de ahí se fueron los israelitas a la rumba y se fueron 24.000 de un cantazo y los demás dijeron espérate que esto es serio por ahí no es la cosa ¿sí? y hoy en día el enemigo también usa el enemigo las tácticas del enemigo siempre han sido las mismas porque él sabe que esas tácticas nunca fallan él lo probó en el jardín del edé y lo sigue probando seis mil años después que eso todavía trabaja entonces sabemos que nosotros tenemos que tener siempre la mirada puesta en Yeshua y en la Torah ¿sí? Yeshua ¿verdad? él nos dejó señales acerca de su venida ¿y sabe cuál es la señal más contundente que él nos dejó? se encuentra en el libro de Mateo Mateo capítulo 24 vamos para allá ¿qué dice? Mateo 24 vamos a leer la escritura del 32 al 34 y vamos a ver qué dice esta se pone interesante aquí dice la escritura Mateo 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 24 Mateo 24 vamos a leer del 32 al 34 ¿sí? y esto fue lo que dijo Yeshua y esto es y entender esto es extremadamente importante dice de la higuera que es Israel aprendan la analogía cuando su rama se pone tierna y brotan sus hojas saben que el verano está cerca así también ustedes cuando vean todas estas cosas sepan que él o sea Yeshua está cerca a las puertas en verdad les digo que no pasará esa generación hasta que todas estas cosas sucedan bueno la higuera finalmente rebeldeció Israel levantó bandera como nación soberana ¿cuándo? eso sucedió hace 78 o no 74 años creo eso fue el 14 de mayo del año de 1948 y dice y la generación que viera ese día no pasaría hasta que todo eso que él predijo que iba a suceder a final de los tiempos sucediera hoy en día hay mucha mucha gente que yo he visto en la tradición ahí en Israel que están vivos y están así como nosotros y estuvieron presentes cuando eso sucedió dice esa gente que están ahí esa gente no van a pasar hasta que todo se cumpla entonces sabemos que ya van creo que son 74 años desde el año 48 no van no mentira van 76 son 76 años que van o sea significa que ya estamos en ese tiempo en ese tiempo esa puede ser una de las señales y esa es una de las señales definitivamente cuando Israel cuando Israel se hizo nación en el año mayo del 48 ahí se cumplió esa profecía de Mateo y cuando habla de las generaciones más o menos cuántos años tiene una generación pues es que de la generación depende hay quienes dicen que una generación puede ser 70 años 80 años dependiendo si definitivamente esta yo creo que es una de las señales más contundentes que el machiano dio Israel por eso es que tengo que tener puesta la mirada en Israel ahora mismo ahora mismo Israel tiene al mundo envuelto en un caos lo que está pasando en Israel ahora mismo está afectando todo el mundo y ahora mismo ahora mismo Israel tiene una batalla bueno tanto así la situación mira si la situación es crítica en Israel que lo que nunca había pasado desde el año 48 nunca hasta ahora que el presidente de Israel y la corte suprema de Israel ordenaron ordenaron hicieron un decreto de que todos los judíos religiosos ultra autodoso autodoso con barba sin barba que se presentaran porque van a presentar servicios militares porque ellos tienen que pelear por su país ellos estaban exceptos de la guerra el gobierno el gobierno les daba un apoyo económico el gobierno les pagaba las escuelas todo se sacaba el presidente dijo aquí no hay dinero para nadie aquí no hay escuela para nadie aquí lo que hay es uniforme y un fusil para que vayan a defender porque Israel ahora más que nunca necesita a su gente Israel ahora va a pelear en tres frentes posiblemente en cuatro frentes y tiene a todo el mundo en su contra ahora dime si la situación de Israel es crítica grave todo el mundo lo odia porque dice no son unos genocidas internamente el pueblo está dividido porque no quieren al gobierno y el gobierno le dijo a los religiosos a los a los autodosos los autodosos bueno todos los grupos religiosos a ponerse en uniforme a ponerse en fila y un fusil porque aquí todo el mundo va a pelear porque Israel ahora mismo necesita gente para pelear esta batalla o sea estos son señales que estamos viendo delante de nuestro ser que todo se está cumpliendo al pie de la letra pero sabemos algo que el apóstol Pablo en el primer de Tessalonicense 5 y vamos para allá porque esto es esto es interesante en primera de Tessalonicense 5 vamos a leer estas escrituras en primera de Tessalonicense 5 y lo voy a leer rapidito porque esto me parece que es el capítulo 5 de primera de Tessalonicense y dice así dice pero acerca de los tiempos y de las circunstancias hermanos no necesitan que les escriba porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día de Yahweh vendrá como ladrón en la noche cuando digan paz y seguridad entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos como vienen los dolores sobre la mujer que da luz y de alguna manera escalarán pero ustedes hermanos no están en tinieblas para que aquel día los sorprendan como un ladrón todos ustedes son hijos de luz e hijos del día no somos hijos de la noche ni de las tinieblas por tanto no durmamos como los demás si no estemos alerta y seamos moderados porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan pero nosotros que somos del día seamos sobrios vestidos de la coraza de Muná y de Jabá y con el casco de la esperanza de la salvación porque no nos ha puesto el o para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro maestro Joshua el Mashiach sabemos que los que van a ser sorprendidos van a ser todos los que han rechazado el mensaje de la buena noticia todos los que han rechazado la salvación del Mashiach esos son los que van a ese día los va a sorprender como ladrón ese día les va a caer de repente y entonces se lamentarán ¿por qué? porque ellos se acordarán que en algún momento alguien les habló esas cosas pero dijeron no, esas son bobadas ese cuento se lo creen ellos mismos sí pero sí, claro estamos aquí porque no creímos ese cuento pero ellos un día sí pagarán las consecuencias por eso pero ¿sabes cuál es otra otra señal contundente? y eso yo por falta de tiempo no les elaboro pero miren dice que en estos últimos tiempos dice Yahshua dice vendrán muchos en mi nombre muchos en mi nombre dice y engañarán aún aún si fuera posible y yo les digo a mis hermanos que yo les puedo dar a ustedes ahora me invito unos 20 nombres de hombres y mujeres que quizás ustedes los ven en la televisión o los han visto en la televisión ¿sí? que son pastores o son predicadores o son evangelistas bueno ellos se ponen los títulos ¿ok? ellos se autodenominan ahí con toda clase de títulos y todos ellos todos por más carismáticos que son conocen la escritura hablan muy bonito hacen milagros todos son unos falsos enseñadores todos son falsos predicadores de la palabra todos han transversado la palabra todos engañan ellos roban y manipulan a la gente como les da la gana ¿sí? y son personas que usted dice uy pero ¿cómo así? ese es un lobo vestido de oveja y Yahshua lo dijo muchos vendrían en mi nombre usted presta a la televisión busque el canal cristiano y él lo tiene busquen busquen enlace enlace es una cueva de lobos eso es una cueva de lobos eso lo único que tiene es primeramente su dinero porque todo el tiempo le están pidiendo plata todo el tiempo eso le piden y le piden y le piden por eso Yahshua lo dijo pacte por eso Yahshua dijo dice ustedes tienen que estar apercibidos tienen que estar con los ojos puestos primeramente en eso y después en la otra usted sabe que lo único lo único lo único que nos va a guardar a nosotros de ser engañados por todos estos predicadores de esfuerzo del angelio de la prosperidad de la sanidad de todas esas cosas que se inventan lo único es de la siembra si eso de que usted siempre mil y le van a dar diez mil y venda su casa regale su cajo que le vamos a dar una mansión no definitivamente lo único hermanos no se como expresar esto lo único que nos va a guardar de ser engañados por estos falsos predicadores y por lo que esta sucediendo en este mundo lo único es que nos mantengamos firmes en la Torah en los mandamientos en la palabra en la humanidad eso es lo único que nos va a guardar porque si nos salimos fuera de ahí vamos a estar vamos a ser presas fáciles el enemigo nos va a coger y nos va a hacer pedazos definitivamente nos va nos va a devorar así que tengamos siempre en mente eso que lo único que nos va a mantener y nos va a guardar en la Torah en la palabra de Yahweh y la hermana en Yeshua fuera de eso estamos perdidos sí en la obediencia también sí porque en la obediencia porque una en la pero no tengo por eso es que es en una porque una en una porque es poder confiar y obedecer yo digo si creo o no obedezco si no estamos en la en una en la monar de Yeshua entonces es una en una incompleta porque no vamos a obedecer por un lado o no vamos a confiar por otro lado o no vamos a creer por otro lado la fe de los demonios sí yo siempre digo que como dice el hermano y el empresario es tan fácil para volverlo a uno es que le digo mire nosotros nosotros no hemos puesto tan cómodo que hemos subestimado la habilidad del enemigo para engañar créeme es que el enemigo es tan sutil que si uno no está a la expectativa en cualquier momento se cuela y da el golpe mortal y los tira de una de una manera por eso uno no puede darle cabida dice Shaul dice no ignoremos no ignoremos las altimañas del enemigo no ignoremos los dardos de fuego que nos lanza porque definitivamente porque a los del mundo los tiene el mundo ya él no se preocupa porque él los tiene allá en un letargo los tiene allá en una nube los tiene allá en una bruma ya que yo no puedo ni saber dónde andan pero a nosotros que somos del día de la luz que él sabe por dónde nosotros vamos ahí es donde tenemos que estar apercibidos de las altimañas del enemigo usted sabe que hay muchas personas que se preguntan que si ellos van a ver la avenida del Mashiach porque yo me recuerdo mucha gente un tiempo atrás que me decían no la avenida de la avenida de Amnesia eso es espiritual eso es Rujaní eso nadie se da de cuenta solamente el pueblo como así si eso es la avenida eso de que ojo todo ojo lo verá eso es espiritual eso es espiritual si usted no es parte del pueblo o sea de las creencias de ellos usted no lo va a ver cuando él venga yo digo pero eso no es lo que la palabra dice a mí por ejemplo si leemos el libro de Apocalipsis de Higalú en Apocalipsis 1.7 ahí dice bien claro dice mire que viene con las nubes y todo ojo lo verá dice todo ojo lo verá ahí no dice que lo van a ver con el espíritu ni lo van a ver no sé en qué otra manera ¿no? lo dice pero todo ojo lo verá dice aún los que los traspasaron y es interesante que hace que hace esa salvedad aún los que los traspasaron ¿quiénes fueron los que los traspasaron? esa pregunta ¿sí? ¿quiénes fueron? ¿se recuerda? no sí se basa los que lo mataron o salvedad los que los traspasaron ¿quiénes fueron? había dos había dos grupos estaban quienes lo vendieron fueron los líderes religiosos de Israel fueron los fariseos los saduceos ellos fueron los que realmente lo mataron Roma fue fue el del dugo pero los que lo mataron fueron los líderes religiosos ¿sí? o sea que ahí está hablando de los líderes religiosos de de Israel y está hablando de Roma o sea Roma donde está donde está el 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 si donde está la cabeza principal porque sabemos que de acuerdo a la profecía de Daniel Roma va a ser la que va a estar gobernando los últimos días Roma vuelve el imperio romano vuelve a resurgir el imperio romano vuelve y resurge hermano si resurge porque porque si porque Daniel dice en la cuando la estatua con el con el con el con el con el dice que el último reino dice que sus pies eran eran dice en parte eran de de barro y en parte de hierro cuando el imperio romano estaba en su apogeo esas legiones esas legiones romanas contando los los césares los reyes era 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 un imperio de hierro porque eran una máquina destructora donde donde esas legiones romanas caían ellos destruían todo acabaron con todo pero ellos no fueron destruidos por un ejército extranjero a Roma ningún imperio jamás lo derrotó Roma cayó por su por su propia corrupción Roma se destruyó de adentro para afuera de adentro para afuera no fueron no fueron ejércitos de afuera no Roma era muy poderosa para eso pero sus propios líderes fueron los que estudiaron en Roma pero Roma vuelve a resurgir el imperio romano vuelve a resurgir pero viene de una manera diferente por eso que por eso que los diez dedos dicen que son de barro y de hierro en forma es fuerte y en forma es débil entonces vemos ahora cuando se establezca el nuevo orden mundial cuando se establezca la religión global Roma ¿tomar conmigo? ¿unificación de la religión? ahí por medio de la religión Roma ahora vuelve a gobernar el mundo y usa a la antimachía como el brazo fuerte que une los ejércitos está la parte religiosa pero está la parte bélica están los ejércitos que tiene antimachía para apoyar aquí por eso que dice que en parte es débil y en parte es fuerte porque está la religión y está el ejército pero sabemos que a los dos los va a destruir el machía eso si sabemos pero si sabemos que ellos iban a gobernar ¿por cuánto tiempo? por el tiempo que dure el nuevo orden mundial porque sabemos que eso es lo que va a traer también la gran tribulación el nuevo orden mundial cuando se establezca trae y el tiempo no va a ser muy corto ¿cierto? si pues ya sabemos sabemos que sabemos que oficialmente ya ya se ha dicho por las mismas elites han dicho que para el año 2030 ya ellos van a estar operando se supone que si van a estar operando ya ellos tienen que arrancar con esto yo diría unos años años o sea que nosotros todo está calladito ¿no? todo aparentemente todo está callado pero lo que pasa es que ellos están trabajando están trabajando mientras de bastidores sí pero eso bien están trabajando pero ya se supone que ya del 2025 para arriba es cuando empiezan a apretar el acelerador y eso siempre se ha dicho yo me acuerdo que yo escuchaba de mucho muchas veces que decían que después del 25 todo apunta todo apunta ya después del 2025 y si nos cae y si nos cae la la tercera queja mundial ahora ya eso ya eso acelera más el proceso claro pero de que eso viene viene y no estamos lejos no estamos lejos también según lo que ve y lo que escucha lo que lee que realmente esa guerra está muy cercana eso está para estar allá la guerra el virus la guerra está cerca vamos a ver si en esta en esta fin de año en nuestras ya estemos en una angustia definitivamente lo que queda de este año y ya para el 2025 ya es muy seguro que ya ya entramos en una guerra ¿cuánto fue durar esa guerra? ¿quién sabe? porque dependiendo del tiempo y de pues de los planes de la gente porque recuerda que las élites son los que controlan los ejércitos del mundo todos todos los ejércitos sea Rusia sea la China sea Estados Unidos al final del día quienes controlan eso son la gente ellos controlan los bancos la finanza ellos controlan todos los gobiernos o sea que todo todo está en la mano de de un puñado un puñado de gente son los que controlan todo y claro ese puñado de gente ellos tienen una alianza con Hasatán por eso que son tan poderosos por eso que son tan tan ricos tan influyentes en el mundo porque Hasatán les ha dado a ellos ese poder para ellos tener esa autoridad sobre las naciones sobre los mundos sobre los gobiernos no mire no hay un presidente en el mundo no lo hay es un sitio que cuando coge el poder de su país dentro de dentro de un tiempo determinado se tiene que ejecutar a Roma tiene que ir donde el Papa no hay ningún presidente que no vaya donde porque el Papa es la máxima autoridad en este mundo bajo el sol el Papa no hay un hombre más poderoso que el Papa y ya usted sabe por qué tiene ese poder porque hay alguien detrás de él que le ha dado tú sabes cómo la influencia que él tiene usted sabe que el Papa usted sabe que el Papa él es el líder de la masonería la masonería en sí el Papa es el líder el Papa es el mason número uno a nivel global todos los masones se ejecutan con él o sea estoy hablando de los líderes de los líderes entonces vemos que todo eso todo eso es lo que nos está llevando al final de los tiempos por eso es que vemos las cosas como son y todo perdón ¿es ese el líder número uno o es el el líder número 33 la máxima autoridad no es que lo que pasa es que no lo que pasa es que el número 33 ese ese número 33 se aloca todos los ojos dice que todo ojo lo verán dice y los que lo traspasaron dice y todas las tribus o sea todas las naciones del mundo se lamentarán dice a causa a causa de quién a causa de Yahshua cuando venga el Mashiach dice que todas las naciones se lamentarán todas las tribus todas las naciones se van a lamentar ¿sí? dice también la palabra ¿verdad? que que su regreso dice que va a iluminar ¿usted se imagina eso? dice que así como el rayo sale del oriente al occidente ilumina todo el firmamento usted se imagina que si él viene de noche esa noche se va a volver en día como la luz del mediodía porque dice que todo se va a iluminar eso va a ser como una explosión en el cielo es un destello de luz una cosa impresionante se ponen a pensar que posiblemente el hijo de Yahweh viene en la noche no sabemos dice no se sabe pero como porque dice en Mateo 24 27 dice ¿verdad? dice porque así dice porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta ¿qué? el occidente así será la venida del hijo del hombre de Mashiach o sea que ese día cualquier ser humano que esté sobre la parte de la tierra va a saber que ese día pasó algo extraordinario porque cuando ese cielo se ilumine va a ser como una explosión que hubo y entonces dice que las naciones ¿qué? se lamentarán porque ellos van a entender lo que eso significa ellos no van a estar ajeno porque aquí lo dice dice y entonces se lamentarán a causa de él y ellos este es el día que se había hablado por tanto tiempo finalmente llegó y qué pena que yo cuando tuve la oportunidad la rechacé y muchos se van a lamentar por eso porque se van a acordar que un día alguien les habló estas cosas y prefirieron mejor no hacer caso sino decirnos eso son bobadas yo he hablado con personas que me gusta siempre compartir con la gente y yo sé mucha gente lo que tienen en la mente lo que piensan como y entonces uno dice una vez yo hablé con un varón que casi un genio tipo brillante lo conozco de chiquito y y un día yo me puse a hablar con él y le dije me puse a ministrar y me dice ¿sabes qué? cuando yo estaba en la universidad yo leí la biblia eso fue me dieron a mí una tarea de leer la biblia y hacer y hacerle una ¿cómo se llama eso? un exceso un exceso un resumen y yo dije ¡oy, qué interesante! ¿y qué aprendiste? yo leí la biblia ¡qué chévere! oh, sí dice la biblia es un excelente libro de historia ¡oh, pero qué cuento tan hermoso! ¿y qué más? ¿sí? no, no, esas historias dice historias fascinantes ¡uy, no! que tremendo digo ¿sí? ¿y qué más? ¿qué más aprendiste? pues eso que es un libro que tiene unas historias bien chéveres ¡ah, no aprendiste más nada! oye, pues mi hijo ¿no aprendiste nada entonces? ¿aprendiste estas historias? no decidieron de nada porque perdiste el punto y me puse ahí pero no no reciben la palabra no, no reciben ellos también están están tienen tienen el cerebro tupido los oídos no no escuchan ¿no? bueno pero de todas maneras siempre que tengamos la oportunidad de compartir la palabra hagámoslo no nos dé no nos dé pena no nos dé vergüenza si nos insultan si nos dicen cualquier cosa está bien podemos esperar eso podemos esperar eso y algo más porque un día ¿verdad? tiene que hacer un machetazo pero voy a hacer otro cuento ese es otro cuento un señor que un día salga un machete para picotearnos por estarle predicando la palabra sí pero bueno todo por una buena casa ¿no? ni modo sí así que bueno nos preguntamos otra vez ¿verdad? ¿cómo debemos de vivir mientras esperamos? ¿cómo debemos de vivir? vamos a Lucas 21 Lucas nos dice Lucas 21 vamos a leer de 34 al 36 y esto es lo que lo que Lucas nos lo que Lucas nos deja saber si Lucas capítulo 21 el versículo 34 al 36 la escritura y dice así la palabra ¿sí? dice la palabra dice dice anden con cuidado anden con cuidado dice Lucas dice que sus corazones no estén cargados ni de glotonería ni de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida y que aquel día venga sobre ustedes de repente como una trampa porque vendrá sobre todos los que habitan en la superficie de toda la tierra así que vigilen en todo tiempo orando clamando siempre para que logren escapar de todas estas cosas que van a suceder y de estar en pie delante del hijo del hombre yo quiero leer como está acá en esta en esta biblia católica tengan cuidado y no dejen que sus corazones se endurezcan por los vicios las borracheras y las preocupaciones de esta vida para que aquel día no caiga pronto sobre ustedes como una trampa porque vendrá sobre todo habitante de la tierra estén ustedes preparados haciendo oración tefilá en todo tiempo para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del hijo de Yahweh o sea nadie eso no lo han leído muchos católicos y los sacerdotes porque ya amaneció con siete sacerdotes tomando guay y este era un de la tólica nadie dice que nadie dice que cuando venga ese día solamente solamente las ovejitas de Yahweh escaparán de lo que viene así que nadie se va a escapar nadie y nadie va a tener excusa porque en el libro de Apocalipsis hay hay unas escrituras que dicen que al final de los tiempos cuando estemos en la gran desfiguración todavía Yahweh va a enviar mensajeros del cielo para que anuncien una vez más la buena noticia la última oportunidad esa es la última eso es lo último que Yahweh va a hacer por la humanidad ya nosotros no vamos a estar haciendo esto ya el tiempo de la predicación se acabó ahora van a ser los ángeles que van a venir con el evangelio eterno a predicar exactamente esto mismo porque Yahweh quiere estar seguro que nadie nadie va a estar ese día cuando pase lo que va a pasar nadie va a tener la excusa de que yo no supe a mí nadie me dijo yo nunca entendí el puerto ese no nadie no tiene excusa no lo voy a hablar de él ya lo han dicho o sea la palabra está extendida el nombre lo conoces todos los días la palabra de Yahweh acogido acogido en esta tierra como dice como dice la canción como las aguas cubren la mar el evangelio ya se lleva ya yo creo que no hay un lugar en el mundo que no se haya preguntado lo único que pronuncia mal es Yahshua sí Yahshua y también sabes que después miramos eso pero el nombre de Yahshua es una mala una negación es una mala traducción de hecho lo que dice la magica es una negación cuando yo me bauticé hace unos años yo me bauticé en el nombre de Yahshua por eso fue que yo hice yo hice este filá el año pasado porque cuando yo cuando yo aprendí que el nombre de Yahshua es una negación o sea que eso a mí no me sirvió de nada esa inmersión entonces volví a hacer el año pasado otra vez inmersión y ahora sí que yo estoy seguro que sí hice inmersión en el nombre que era entonces sí y sabe que es lo más interesante amados hermanos cuando estemos en este tiempo final dice dice la escritura que Yahshua no viene solo porque recuerden que cuando Yahshua que cuando Yahshua baje ya él no regresa al cielo entonces con quien él tiene que ir acompañado con los ángeles y aquí lo dice y aquí lo dice en Mateo en Mateo 24 a 31 dice la palabra dice dice Yahshua dice él enviará a sus mensajeros a sus ángeles con un gran toque de chofal de trompeta para reunir a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro o sea que cuando Yahshua venga él viene acompañado de muchos miles mucho estamos hablando de aleluya yo me imagino que esos cielos van a estar cerrados de pulsa y tocando trompetas imagínense no pero imagínate es que el reino de Yahshua va a ser también algo y también 100% y sabes que es lo más maravilloso Yahshua viene para quedarse viene con todo su maravilloso para quedarse pero también dice que trae recompensa para los que son suyos dice que en Mateo 16 la escritura 27 nos dice ¿verdad? dice dice porque el hijo del hombre va a venir dice en la tiferet en la gloria de su padre con sus mensajeros Mateo 16 27 dice en la tiferet en la gloria de su padre con su mensajero dice y entonces y entonces no antes entonces recompensará a cada uno conforme a sus obras o sus hechos o sea en otras palabras si nosotros esperamos alguna recompensa cuando venga Mashiach con sus ángeles ahora es el tiempo de nosotros trabajar para ganarnos esa recompensa hablamos un día acerca de las recompensas que hay después vamos a hablar vamos a tocar las recompensas porque yo le digo a usted amado hermano mire la salvación es gratis la salvación es un don es un regalo pero que pasa que si usted va a recibir una recompensa la palabra nos enseña que esa recompensa no se recibe simplemente por ser salvo porque ser salvo ya en sí mismo es una recompensa que usted no va a ser destruido en el lago de fuego eso es una recompensa ahora estamos hablando no solo de ser salvo sino de entrar en el reino con algo que usted diga mire mire lo que Yahshua me dio ah que lindo eso es como tener una piedra en tu corona es como tener un diamante entonces eso es lo que nosotros verdad tratamos de hacer siempre que cuando venga Mashiach no solamente entremos con las manos vacías pero que él nos dé algo que 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 llevemos algo que en el reino el que nos vea diga wow esa corona que tú tienes que belleza si oh que lindo porque tú tú vas a identificar si mire la palabra dice que va a haber una recompensa para los que son mártires cerca de un mártir verdad todos los que mueren por la fe de Yeshua por causa del Mashiach los que mueren por causa del nombre de Mashiach eso es una recompensa grande en el cielo ¿sabe otra recompensa grande? una recompensa grande los que ganan almas para el reino cuando usted lleva cuando usted va por la calle o usted le habla a una persona y esa persona abre su corazón y acepta esa palabra ese evangelio esa buena noticia acepta a Yeshua y usted lo trae y usted le hace inmersión y ese hombre viene a ser parte del pueblo Yahweh eso es una corona y sabe cuál es otra recompensa los que predican la palabra los que llevan el mensaje usted sabe que yo recuerdo hace una frase muchos años y trato de recordármela de un predicador de Antaño que fue uno de esos predicadores que sobresalieron de entre los predicadores y pastores que cruyeron por muchos años y él hizo un pensamiento una vez acerca de de lo que pasa cuando una persona se para a predicar en un púlpito ¿sí? ¿sí? yo trato de parafrasear más o menos porque esto hace muchos años que yo leí esa frase que este señor dijo y a pesar de él haber escrito más de 20 libros haber predicado por todo el mundo haber sido pastor de muchas iglesias nunca tuvo un automóvil a su nombre siempre se movió en transportación pública apenas tenía una casa apenas tenía dinero en el bolsillo cuando él pudo haber sido un hombre multimillonario y él nunca escogió hacer de esto una fuente de ingreso de hacerse como los de ahora que viven como estrellas de Hollywood viven hasta en aviones como de espalda y tienen mansiones que valen 30 o 40 millones de dólares él pudo haber sido uno de esos porque él sabía que para él había una recompensa él entendió eso él entendió eso esto de ahora dice Yahshua ya ellos tienen su recompensa tu casita de 40 millones esa es tu recompensa tu cajo que valen 3 millones de dólares esa es tu recompensa porque cuando yo venga tú por dónde vas es para el lago de fuego esa es la recompensa que te tengo el lago de fuego por haber sido un estafadón un mentiroso un usufadón entonces vemos que hay diferentes recompensas por diferentes cosas que que Yahweh Yahshua quiere que nosotros hagamos un día vamos otra vez a tocar el tema ese de la recompensa porque necesitamos necesitamos porque nosotros tenemos que entender que mire en 1 Corintios 3 dice verdad que una persona puede entrar en el reino pero entra con las manos vacías y yo me imagino que estar en el reino con las manos vacías dentro del mismo reino yo entiendo que tú puedes perder muchos beneficios tú puedes perder tú puedes perder privilegios no es que vayas a estar mal porque estar en el reino por si solo es una bendición pero que tú puedes tener mucho más mucho más si tú verdaderamente tienes algo que enseñar algo que aportar algo que decir ¿se acuerda la de los talentos? que al que se le dio 10 al que se le dio 5 al que se le dio 1 ¿sí? eso te da una idea de cómo puede trabajar el reino ¿sí? cuando ya te da algo ¿qué tú haces con eso que yo te di? ¿cómo tú lo vas a trabajar? ¿cómo tú lo vas a poner a producir? entonces tenemos que pensar eso que volvemos en el reino no es solamente es simplemente llegar al reino porque sí es una bendición estar en el reino pero tenemos que pensar que van a haber recompensa y Yahshua lo dice una y otra vez cuando yo venga yo traigo recompensa y vuelvo otra vez cuando yo venga yo traigo recompensa porque él quiere que eso se mete en nuestra cabeza de que lo que nosotros hagamos aquí ahora depende que vamos a recibir cuando él venga cuando él nos llame y diga bueno buen siervo en los pocos fuiste fiel en los muchos te construí y eso eso es lo que tú quieres escuchar lo que te digas siervo infiel te di te di uno y lo escondiste no, oiga qué pena que te dieron uno y lo escondiste cuando lo pusiste para trabajar ¿no? entonces vemos que cuando Yahshua venga él no viene solo él viene con los con todos con todos sus ángeles y viene con una recompensa y viene para quedarse porque ya no tiene nada que hacer en el cielo porque nosotros estamos aquí aquí es donde él va a reinar no es percioso es acá ¿amén? entonces bueno ahora la pregunta que no sé es por qué va a pasar con los malos con los que hacen iniquidad con los que no han aceptado la buena noticia con los que se han revelado con los que pues rechazaron el evangelio ¿qué dice? los que ponen propiedos sí ¿qué te parece que pasa? dice aquí ¿verdad? dice que cuando Yahshua venga dice que todos los que practican recuerden todos los que practican dice la verdad dice simplemente ya no serán más ¿sí? si leemos vamos al libro de Apocalipsis capítulo 6 vamos al libro de Apocalipsis capítulo 6 Apocalipsis 6 Apocalipsis 6 a ver sí entonces vamos a leer en Apocalipsis 6 vamos a leer del 15 al 17 y dice lo siguiente dice dice los reyes de la tierra los grandes los comandantes los ricos los poderosos todos esclavos todos libres se escondieron en la cueva y entre las peñas de las montañas y decían a las montañas y a las peñas caigan sobre nosotros y escondernos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la vida y de la vida del cordero dice porque ha llegado el gran día de su vida y quien podrá estar en pie quien podrá permanecer en pie ahora si vamos a segunda de tesalonicenses vamos a leer según de tesalonicenses para que vean lo que dice según de tesalonicenses vamos a leer vamos a leer la escritura de la escritura vamos a leer del 7 al 10 el primer el primer capítulo de según de tesalonicenses entonces leemos del versículo de la escritura 7 al 10 y dice lo siguiente dice y retribuya con descanso junto con nosotros a ustedes los atribulados esto sucederá cuando el maestro Joshua con sus poderosos ángeles mensajeros se manifiesten desde el cielo en llama de fuego para dar retribución a los que no reconocen a Yahweh y a los que no obedecen la buena noticia de nuestro maestro Joshua ellos recibirán el castigo de destrucción eterna y exclusión de la presencia del maestro y de la y de la y de la gloria de su reinado cosa que dice que cuando Mashiach venga todos los que rechazaron todos los que hicieron el mal todos los que pues no aceptaron ese 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 el sacrificio que rechazaron el sacrificio del Mashiach dice que ellos serán eliminados y sabes que hay dos muertes está la muerte la muerte primera la muerte física primera pero también habla de una segunda muerte que es la muerte lo llama la muerte segunda que es el exterminio completo vamos para allá aquí lo dice aquí mismo en el libro de Apocalipsis lo dice el libro de Inga lo dice acá por aquí está por aquí dice aquí Apocalipsis capítulo 20 y vamos a leer vamos a leer este vamos a leer el del que del 14 vamos a leer del 13 dice aquí dice y el mar entregó los muertos que estaban en él y la muerte y la fosa entregaron los muertos que estaban en ellos y los juzgaron y cada uno según sus obras y la muerte y la fosa lo lanzaron al lago de fuego el lago de fuego esta es la muerte segunda y al que no se halló inscrito en el libro de la vida lo lanzaron al lago de fuego o sea que el lago de fuego es lo que se conoce como la muerte segunda o la exterminación la exterminación total de la persona o sea que ya el lago de fuego la persona ya desaparece para siempre como si nunca hubiera existido porque el lago de fuego ¿qué hace el fuego? el fuego consume ¿sí? y se vuelve ¿qué? se vuelve ceniza se vuelve polvo ceniza lo que queda y eso dice que eso dice que eso porque se recuerda que nos decían que iban que la gente iba a estar en el infierno quemándose por la eternidad le metían toda esa falacia a uno ¿no? pero la palabra dice que no es así dice que sí hay un lago de fuego sí hay una muerte segunda que es el exterminio completo lejos de la presencia de Yahweh de Yahshua y ya no quedará más ya no quedará más nada que hacer ¿sí? pero eso es para los que para los que rechazaron a Mashiach fueron los violadores de la Torah porque eso dice que el pecado es la violación de la Torah entonces los que violaron la Torah los que no guardaron los mandamientos dice que todos ellos son los que eventualmente serán lanzados en el lago de fuego que arden con azufre o sea que eso es para que desintegre porque usted sabe que el hueso el hueso por más candela que usted le ponga los huesos o sea que el hueso este hueso tiene un material que es muy resistente yo sé que es resistente porque cuando hacen cremación ellos ponen el horno ponen el horno a 1200 grados que creo que es como que lo más máximo y todavía cuando sacan sacan los restos ¿no? lo que ellos hacen es que cogen esos huesos los ponen en una máquina y los trituran y los hacen polvo y eso es lo que le dicen en la cajita a la gente y eso es lo que la gente se llama para la casa entonces el lago de fuego ya sufre es para evitar eso es para que ese hueso se consuma ese hueso se desintegre porque no puede quedar nada lo que queda es puro puro polvo pura ceniza entonces eso es lo que la palabra llama la muerte segunda pero damos gratitud al padre que el otro no tenemos que preocuparnos por eso ahora si preocuparnos porque por lo menos llegamos a hacer una recompensa porque no queremos entrar no queremos entrar con las manos vacías pero nosotros vamos a recibir algo que es glorioso que es maravilloso Yahshua Yahshua nos prometió a nosotros que nuestros cuerpos serían transformados serían como el de los ángeles y eso y eso es o sea que no solamente recibimos recompensas pero que nuestros cuerpos van a ser indestructibles vamos a 1 Corintios 15 y ya ya con esto vamos a terminar ya si 1 Corintios 15 vamos al al 52 1 Corintios 15 52 a ver si está 1 Corintios 15 y empezamos empezamos en el vamos desde 51 para entender esto bien dice aquí dice Shaul Pablo 51 15 51 dice dice Shaul miren les digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados dice en un instante en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán sin corrupción y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se evita de corrupción y que esto mortal se evita de inmortalidad y cuando esto corruptible se evita de incorrupción y esto mortal se evita de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita disuelta fue la muerte en victoria o sea que encima de todo eso nuestros cuerpos serán inmortales ya no nos vamos a poner viejos ya no nos vamos a enfermar usted se imagina usted se imagina todos los galardones que Yahshua tiene para nosotros usted se imagina simplemente por ser obedientes simplemente por hacer caso omiso a los mandamientos eso es lo que requiere de nosotros que seamos obedientes que seamos fieles que seamos constantes en la oración en la lectura de la Torah que hagamos el bien siempre y cuando podamos dice dice Pablo que en cuanto depende a nosotros estemos en paz con todos aún con nuestros enemigos estamos en paz con ellos no le deseamos mal a nadie no importa quien sea no importa lo que nos haga perdónalo porque él dice perdónalo si quiere que usted perdone perdónalo si nosotros simplemente ofrecemos todas estas reglas todos estos mandamientos mire el paquete que nos espera que tremendo generado aleluya yo no sé si estamos estamos entendiendo esto si mucho aleluya aleluya ayúdanos madre madre ayúdanos y eso es lo que precisamente a Satán quiere a Satán nos quiere que nosotros lleguemos ese día que recibamos ese paquete a Satán él hace lo imposible para que porque él vino exactamente a hacer tres cosas a matar a Jován y a destruir y si nosotros le damos la oportunidad creemos que él no la va a desperdiciar lo podemos abrir porque él sabe porque él estuvo en el cielo él vivió sus momentos de gloria él tuvo una posición privilegiada y por cuanto su corazón se llenó de orgullo perdió todo él sabe lo que nos espera a nosotros y es algo mejor porque nosotros nunca hemos estado en el cielo no tenemos ni idea como puede ser pero sabemos que una tierra que se convierte en un paraíso tiene que ser algo maravilloso y eso es lo que nos espera a nosotros usted se imagina Liliana que tú en la finca tengas un león allá comiendo comiendo maíz con la gallina o comiendo paja con el caballito ese que tiene ahí se echa el león con el caballito ahí comiendo paja qué belleza eso es lo que nos espera eso es lo que dice el profeta Isaías que cuando estemos en el reino vamos a ver todas esas cosas dice que un niño dice que un niño estará jugando donde se encuentra la cueva de la víbora dice y meterá la mano dentro de la cueva dice y la víbora no deja la mano qué belleza eso es lo que nos espera imagínese si la víbora no hace daño no tiene que preocupar por el vecino que te tiene piedras ni que te esté gritando cosas bueno yo creo que ya quiero ya quiero concluir porque la verdad que yo creo que pues esto nos ha recordado ¿verdad? que el reverso del Mashiach trae tantas cosas buenas para nosotros que vale la pena el sacrificio que nosotros hagamos ahora vale la pena va a ser recompensado mil veces sea que pasemos vergüenzas oprobios maltratos insultos inclusive a veces hasta necesidades ¿sí? porque todo eso puede suceder pero cuando pensamos en lo que se nos va o sea la recompensa que nos espera yo creo que vale ¿cuánto vale la pena? vale yo creo que vale la pena sufrir todos estos sufrimientos porque yo le digo mire por los últimos dos mil años la cajal de Yahshua la congregación de Yahshua ha sufrido todas estas cosas ha sufrido persecuciones maltratos abusos inclusive martirios porque muchos de nuestros hermanos han sido martirizados precisamente ¿sí? y nosotros sabemos que estas cosas no pueden suceder porque está escrito que esto puede suceder ¿sí? pero lo que Yahshua nos dice ¿verdad? que nuestro tiempo de redención se acerca ya sabemos que hoy está más cerca que hace dos mil años cuando el dijo hace dos mil años pronto regreso pues hoy hace dos mil años que está más cerca de ese día y yo creo que muchos de nosotros que estamos aquí vamos a ver ese día no estoy seguro de eso porque ese día está tan cerca que lo podemos se puede respirar que ese día está cerca ¿sí? y yo quiero yo quiero concluir con esta escritura que me parece que es maravillosa 1 Corintios 2.9 con eso concluimos 1 Corintios 2.9 vamos para allá a ver qué dice 1 Corintios 2.9 y esto fue lo que Shaul escribió dice Shaul dice Pablo dice más bien como está escrito y recuerden que todo lo que está escrito se cumple cosas que ojo no vio ni oio yo que ni se han concebido en el pensamiento humano son las que Elo Yahweh ha preparado para los que lo aman ya se imagina lo que Yahweh tiene preparado para nosotros dice que ni han subido ni hemos concebido ni tan siquiera en el pensamiento y yo muchas veces pienso wow yo digo que quienes somos nosotros ¿verdad? para ser dignos de poder recibir tan grande regalo vamos a ser inmortales vamos a recibir un reino Israel dice que Israel se le dijo mira tú vas a coger casa que no construiste vas a comer de la viña que no se parte vas a tomar el agua de un pozo que no acabaste y ellos eso no les sirvió de nada para nosotros vamos a recibir un reino inmortalidad y un rey vamos a recibir un glorioso rey que es el rey de justicia vamos a recibir recompensa que no nos alcanzamos a imaginar que peso tendrá eso en la eternidad y encima de eso cosas que no nos imaginamos eso nos deja ver que nuestro Abba es un padre que es muy generoso muy bondadoso y que él sabe dar cosas buenas porque si los dios los dios subimos al Mashiach quien mejor regalo que el Mashiach y encima del Mashiach todavía nos baña con tantas bendiciones y tantos regalos que yo soy el telero del padre que nos ayuda a perseverar a permanecer a permanecer firmes no permitir que nada ni nadie nos saque del camino nos distraiga de este camino porque hoy estamos un día más cerca de ese día un día más cerca así es que bueno padre te damos gracias por este día te agradecemos infinitamente por darnos esta palabra de ánimo de consuelo de esperanza sabiendo que lo que tú tienes preparado en el futuro para nosotros padre no nos alcanzamos a imaginar la grandeza padre y la hermosura de los regalos que tú tienes preparados para los que te aman padre por eso te pedimos en esta hora que tú nos ayudes a permanecer firmes que tú nos ayudes a perseverar aún en medio de situaciones y momentos adversos y difíciles que tú vengas a nuestro socorro y nos ayudes a permanecer firmes que marcamos fieles obedientes siempre a tu palabra padre padre te da un agradecimiento por este momento que tú nos has concedido en este día de Shabbat ha sido un día bueno un día provechoso y ahora padre amado nos disponemos a tomar un refrigerio padre y te rogamos que continúes con nosotros este reto de Shabbat y que verdaderamente estamos más que agradecidos por tus bondades por tu Rahamí y por tu Ahabá en el nombre de Yeshua nuestro Mashiach nuestro Redentor te agradecemos infinitamente padre por todas las bendiciones que tú nos das cada día y especialmente las que nos has dado en este día en el nombre de Yeshua te bendecimos y te damos toda gratitud toda jalén toda exaltación toda honra y todo honor y bendecimos tu nombre Bacabos Baruch Hashem bendito sea tu nombre Aleluya